Efectivamente, como muy bien decía usted, hablamos de esto hace 15 días y es curioso que hace 15 días usted me dijo que cuando supiera los datos necesarios, cuando tuviera las condiciones, me diría cuándo presentarían los presupuestos. Es más, recordó el mantra este de que no hay presupuestos generales del Estado porque los socialistas somos muy malos y no hemos dejado que goberne Rajoy y como consecuencia usted no puede presentar presupuestos de la comunidad autónoma. Pero curiosamente, este viernes pasado usted ha dicho que la prórroga presupuestaria no es inevitable y es más, ha dicho que el Gobierno en funciones puede remitir a las Cortes, al Congreso, el techo de gasto financiero. Está publicado, señora consejera, si usted habla mal y los periodistas copian mal, hable con los periodistas porque está publicado en la agencia ICAL. Por tanto, eso es lo que usted dijo el viernes pasado. Es decir, dijo usted exactamente lo mismo que yo le dije aquí hace 15 días. Y hay que ver las lindezas que me regaló en aquella intervención, señora consejera. Por tanto, ¿qué ha cambiado usted en estos días para este giro tan repentino de opinión? ¿Sabe lo que ha cambiado? Que ya sabemos de qué habla usted con la consejera de Extremadura y de Asturias. Le pidieron que le exigiera al señor Montoro la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y como ustedes están en este Gobierno de fin de ciclo y en pleno desmoronamiento, no supo usted qué contestarle, señora consejera. El otro día los consejeros socialistas la han dejado públicamente a usted en evidencia, demostrando que usted antepone los intereses de su partido al de la ciudadanía de Castilla y León, señora consejera. Por eso ha cambiado usted de opinión el viernes pasado. Usted sabe que el Gobierno puede enviar al Congreso de los Diputados el techo de gasto no financiero y el objetivo de déficit. Y no lo hace para ocultar los recortes que va a tener que adoptar por ese déficit de caballo que lleva acumulado, que ya ha agotado todo el déficit de este ejercicio de la Administración General del Estado. Y usted calla. Usted sabe que el señor Montoro tiene que convocar dos veces el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que solo lo ha hecho una vez. Y usted calla en lugar de exigirlo. Por cierto, la última vez se convocó también en funciones para que el Gobierno también en funciones aprobara los objetivos de déficit. Usted sabe que el ministro tendrá que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque los siete consejeros socialistas que lo han pedido son un tercio y, como dice el reglamento, está obligado a convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y usted, mientras, calla y nos amenaza con no presentar los presupuestos para el año que viene de esta comunidad autónoma. Señora consejera, usted prefiere retrasar las inversiones nuevas en esta comunidad autónoma de las sociales prioritarias, de las que no sabemos cuáles van a ser, o de las otras. Usted prefiere retrasar las convocatorias de nuevas subvenciones, incluso esa que nos anunciaba por enésima vez el consejero de Educación el otro día sobre investigación básica en una entrevista periodística. Usted prefiere paralizar la IT de Soria. Usted prefiere todo eso antes que exigirle a su Gobierno, de su partido, que cumpla con sus obligaciones y a usted cumplir las suyas. Se lo dije el otro día y se lo repito. Usted utiliza las instituciones, su partido, de la forma más burda para un interés claramente partidario, como ya demostró en 2012, paralizando, secuestrando aquellos presupuestos cuando iban camino de la imprenta. Ahora usted, señora consejera, tiene dos opciones. Hacer una intervención para que la jaleen los suyos o decir lo que quieren oír todos los ciudadanos de Castileo, que le va a exigir a usted a ese partido que le levanten el veto y que le permitan presentar unos presupuestos en plazo. Usted elige, señora consejera. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda.